Hola, ¿cómo se está? Hola, ¿cómo se dice? Muy bien, muy bien. Hola a mi. Hola, hola. Y bueno, sabéis que hemos venido a celebrar el momento de cambio de etapa, a celebrar el nacimiento del proyecto y pues nada, voy a hablar diez minutitos de agradecimientos, de explicaros un poco qué es el proyecto, después vamos a conectarnos un poco a un videoconferencia, una sorpresita que me han ido preparando por ahí y enseguida a celebrar con unos pinchos y a pintar y a encontrarnos y a charlar y a darle buena energía al proyecto. Tengo un rollito de agradecimientos, por eso he traído la choceta, porque me parecía clave, y me parecía clave. No me había olvidado de agradecer a mi madre, que está ahí, que es muy especial, que ya nunca se me acompañe, porque bueno, pues calicotas a las cosas, lo dejaron a un hijo, pues nuestra madre. Gracias. 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 Tengo que agradecer también a Jose y Casa, que no le veo ahora, pero es gracias a Jose que estamos aquí. No hay un proyecto en casa. Y casa con los grandes, es un proyecto que pertenece a la red internacional de espacios de networking, y bueno, pues que nos va muy dando social, también el proyecto que yo quiero poner en barra, ¿no? Este es un espacio que si es un espacio activo, podemos venir a trabajar sin hacer una educación económica sin ningún compromiso. Realmente el pago es un espacio activo. Realmente el pago es un espacio social, entonces hay un intercambio de conocimiento, ¿no? Personas que quieran hablar sobre el índice, que les pueda aclarar, y en realidad pues me van a hablar de un área de conocimiento que yo necesito, ¿no? Y Jose, no le veo, que está allí, que se habla, pero si queréis hablar algo más sobre el proyecto, que yo creo que es muy interesante, y que está encerrando esto, pues podéis hablar con él. Pues te damos aquí también a Alfonso y a Lanza, de Cristal Escola, y bueno, pues el proyecto es muy bonito, muchos colaboradores, muchas familias, muchas imágenes, pero luego hay que trabajar en estos proyectos, ¿no? Y con ellos pues estaba trabajando también en este curso, en proyectos que para mí pues eran apasionantes, ¿no? Que realmente tienen una incidencia muy importante en la escuela de Skype, de competencias eficaces, de inteligencias múltiples, pues hemos hecho un equipo de los siete más físicos, ¿no?, los siete colaboradores, ya estamos en la segunda edición de un proyecto de formación para responsables de innovación de estudios escolares, pues, es un proyecto realmente que yo creo que tiene una incidencia muy importante en la escuela, y que pues tengo que agradecer la confianza que ellos me han dado para poder hacer eso, ¿no? También, así como clientes a destacar ahora, agradecer a Alarne y al equipo de Goyanguagraga y de la UNI, que pues han empezado a empezar a ir a hacer algo, y pues también empezamos justo a ayudarles ahora, ¿no? Estos vamos a dar un curso de colaboradores para lo que viene y y bueno, pues es justo que vamos a empezar, pero también agradecer la confianza, ¿no? Este momento de cambio estatus que me hayáis confiado en mí y que podamos hablar juntos. Eh, ya voy terminando los agradecimientos, ¿eh? Tengo que agradecer a todas las personas que empiezo a mirar. Un antes y un después conocer a Marian, el estudiante que me lleva los números, la actividad jurídica y todo esto. Un antes y un después. Todo esto de lo jurídico y lo fiscal, un antes y un después, Marian. Muchas gracias. Impresionante el trabajo que han hecho Bea y Marina con la imagen, con el tema de la marca y con la página web. Un trabajo increíble. Toda la mente colaboradores, todos los profes que están aquí. Cuando yo, desde hace ocasiones, y no sabía por dónde me daba al aire, claro, después de 16 años, recibí un montón de llamadas de muchas personas que querían realmente trabajar con que no haga nuevos proyectos, que no supieran fijar a sus pisos, que produjeran nuevos proyectos. Algunos han pedido el trabajo y están en la web, porque están en el proyecto, quizá más adelante. Agradecer también toda esa confianza y todas esas ilusiones. Por último, agradecer a las comunidades a las que me encuentro también. El papel migrado, que es una red de profes que nos reunimos mensualmente para hablar con la educación social, la asociación que Miquel, que está abierto, lo está impulsando también. Nos reunimos donde testamos todo lo que queremos hacer. Y, por supuesto, MoodleMood. Moodle, que también había reunido. Y que, por si no sabéis, 19 de junio, en el Instituto, F1, la Moodle Sotebiscar de este año. Y siempre me estoy mirando de gente, porque estoy bien, veo personas, pero cuando termino con los más agradecimientos, no me voy a hablar más. y os cuento el alma del proyecto porque como venido del proyecto lo tenéis en la página web y el alma realmente lo que pretende de este proyecto es que hay una necesidad que existe en formadores de formadores, hay muchas personas que son ponentes y docentes expertos en aula que no saben transmitir eso en entornos digitales entonces la idea de que sobre todo es acompañar a docentes a hacer experiencias que realmente redunden en una realización significativa en las personas que se están utilizando en sus personas y en sus organizaciones en cuanto al alma del proyecto también os quería hacer una metáfora física hoy con los lobitos están por aquí vuestras ideas están dentro del aire y eso es un poco lo que quiere también la idea y tenemos que dar un poco de aire fresco a través de la pantalla pues para empujar desde el posibilitismo desde la posibilidad desde el poder hacer pero también en relación con el contexto con la realidad por aquí están los logos y después al final cuando más textos sabéis que cada persona tiene que pinchar tu logo leer la idea os animo a tuitearla y después dejarla en la cajita yo todas las tarjetitas las recogeré en un post y las devolveré es como un juguito de inteligencia colectiva y además os vais a llevar a cambio de dejarla en el papelito una plastilina de recuerdo esa es la parte de batería ¿no? es el equilibrio que quiere buscar la idea es el equilibrio quiere sentir abierto quiere conectar a muchas personas con muchas necesidades llega a muchos sitios quiero vendértelos a Latinoamérica pero no lo sabe pero tiene que tener un soporte tiene que tener una realidad dentro en el contexto el proyecto se representa bastante por la plataforma Google porque realmente es el DMS universal y más estable del mundo y hoy con los globos y la plastilina quería hacer un tubo de esa metáfora ¿no? que os podéis llevar a esa plastilina que es la materia que podéis usarla para 10-3 o para moler los micrófonos o también una porque es otra cosa ¿no? pero es un poco eso la filosofía también por último el alma también que pretende convertir el slogan de la pantalla principal es hacer natural los entornos digitales ¿no? es poder aprender realmente en el entorno digital como en cualquier otro sitio usar la tecnología como si fuera un lápiz ¿no? realmente esto está aquí es como si hace 10 años nos negábamos a hablar a la televisión o a hablar por teléfono entonces es poder convertirlo en algo accesible ¿no? intentar también los necesarios mejorar la experiencia de usuario ¿no? como hace Apple es igual ¿quién es? igual igual hay lápiz igual también por la cosa entonces pero sí es verdad que es una preocupación cada uno y cada persona entonces ¿qué recide? ¿cuánto recide? ¿cómo es? ¿qué carga tiene? ¿es el diseño o esas experiencias? no viene a ver nada sino voy a escuchar necesidades y intentar mejorar pues esas experiencias de los usuarios ¿no? tan naturales que hay dos colaboradores que no podían venir y me dijeron bueno pues aquí nos por la ventana y entonces Josi que estaba por aquí me dijo venga pues sí le llamamos le llamamos y yo estaba Ana Valera algunas personas que conocéis porque el año pasado con la voz de Núñez es un colaborador de idea de Disney que trabaja en la UOC pero en este momento está en Costa Rica en cada espacio de la universidad y ahí hizo las horas 10 y 5 de la mañana pero que no sí sí yo creo que lo tengo en el calendario y le decía va igual un vídeo que luego no funciona y bueno se va a conectar no sé lo que va a decir y ya que estábamos la vez falta es que es otro colaborador de Granada de Conecta 13 él tenía previsto venir pero bueno se han complicado las cosas y no ha venido y entonces me dijo que también se iba a ir y yo creo que bueno comentar también que es tan natural esto que los últimos días algunas personas les decía bueno pues igual puedes explicar todo lo que hemos hecho en el blog